El Ministerio de Educación realizó el lanzamiento de la segunda edición de la aplicación móvil Educación II Libros Digitales, que cuenta con 182 ejemplares educativos para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de primaria, secundaria, secundaria en el campo y educación de jóvenes y adultos. Que reúne los textos escolares y material de aprendizaje. Están también diseñados para que cualquier sistema de celular lo pueda descargar rápido, fácil y no acumule demasiada memoria. Tiene varias características que ya están actualizadas con la mejor calidad y de tecnología de punta, que es la nueva generación de la versión Android. Durante esta semana y en el marco de la celebración del Día Nacional del Deportista, se estará llevando a cabo la primera etapa de los Juegos Nacionales de Primaria y Secundaria. Esto se va a desarrollar en las piscinas Richardson y en las canchas y las áreas de deporte del Instituto Nicaragüense de Deporte. En Matagalpa y Ginoteca se estarán realizando conciertos con la participación de los coros y orquestas escolares. Más de 7.000 conciertos, recitales, denominados Libros Mis Mejores Amigos, como parte de las celebraciones, el homenaje que hacen los estudiantes de los talleres de Arte y Cultura al Día Mundial Internacional del Libro. Alicia Martínez, Crónica TN8.